Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video por acá por mi canal. Hoy tenemos a una invitada muy especial por este canal desde Austria-Viena. Ella es Carla Valdivieso. Nos ha estado contando en un video anterior un poco sobre cómo estudiar en Austria como doctorado. Sí, como una estudiante de doctorado y haciendo investigación. Haciendo investigación. Carla ya en otro video anterior nos contó todo, 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 cómo ella hizo para venirse, cómo aplicar, todo el proceso de las becas también. La carta, todo esto chicos se los voy a dejar acá abajo el video para que vayan a verlo. Y en este video que vamos a hablar un poco sobre tu experiencia en Austria. Algo que a ustedes les interesa saber mucho sobre la gente que vive acá. Tú llegaste como estudiante. Yo llegué como investigadora. Pero investigadora no es... No, no, es bastante diferente porque tienes privilegios. Yo soy, yo soy una... Tengo un contrato de trabajo, no tengo un contrato de estudiante. Exacto. Entonces cuando haces algún doctorado, eso... En España estuve como estudiante y la verdad es que no tienes mucha ventaja. Es diferente. Es muy diferente. La vida es diferente. Entonces sí, es un trabajo más que nada. Entonces ella es investigadora de Ecuador. Sí. Imagínense chicos. Y tu título, el que sacaste es en Ecuador, en España para venirte. Yo soy bióloga y luego en España hice mi máster en biología celular y biología molecular. Y ahora estoy haciendo un doctorado en biomedicina. ¿Con alguna organización o algo acá en Austria, una universidad o...? Es... A ver, en Austria hay un conjunto de institutos que son como el equivalente al Max Planck en Alemania. Entonces sí, son unos institutos que tienen fondos del Estado, a veces privados, y se dedican a hacer investigación. No es una universidad como tal. Aparte yo tengo que tener una afiliación con la universidad por el doctorado. Ok. Pero todo mi tiempo yo lo dedico a hacer mi investigación y estoy en el instituto. Ok, wow. Chicos, ella nos contó todo esto a más profundidad en el otro video, así que bueno, se los dejo. Solo les recuerdo para que los que quieran saber y venir a estudiar puedan investigar un poco. Ahora entremos en algo que me interesa mucho. Ya tú viniste con inglés. ¿Sabías algo de alemán? Ah, alemán. ¿Cómo vas a ser para vivir en Austria sin alemán? O sea, ¿crees que es posible? Yo creo que depende. Depende de varios factores, depende de tu trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo compañeros o tengo colegas de Irán, de Polonia, de Alemania, hablan alemán, no pasa nada, de Eslovaquia. Ok. Entonces, y en mi instituto es muy internacional, por decirlo así. Entonces, hablamos inglés, todas las reuniones son en inglés, todo el proyecto se desarrolla en inglés, los artículos que publicamos son en inglés, pero yo creo que el alemán te da ciertas ventajas cuando quieres salir a tomar un café con gente y quieres pedir un café o quieres comprar zapatos o quieres ir a comprar ropa o vas al súper y te dicen, ah, ¿quieres una bolsa? Y tú no lo entiendes. Sí, porque te lo dice el alemán. Sí, sí. Y, a ver, que hay que, yo creo que Austria, mucha, mucha gente aquí habla inglés. Ajá. Entonces, es, es, para mí, yo creo que sí se puede sobrevivir sin, sin alemán. Yo vine sin alemán, porque no, no, no. Sí. Pero empecé a aprender alemán acá. Ahora estoy con una profesora privada. Ok. No es fácil. Como todo en la vida, no es fácil. Es un idioma un poco complicado. Sí. Y yo lo, yo, yo estoy aprendiendo más que nada por tratar de integrarte, tratar de, ya te digo, comprar, que tu vida sea más fácil fuera del trabajo. Sí. ¿Pero en el trabajo? ¿Por qué eso? Porque con el trabajo sí has podido estar tranquila. A nivel laboral también tienes un salario. O sea, la investigación te pagan un salario. Ajá. Entonces, no has tenido que buscar trabajos para lo cual te piden alemán, que es otra cosa. ¿Sabes? Yo creo que es un poco complicado. Yo veo que las chicas que están atendiendo mesas o que son meseras o gente de limpieza o otros trabajos que realmente no requieren títulos ni nada, sufren más porque necesitan tal vez aprender alemán para comunicarse. Sí. Entonces, yo me saco el sombrero y digo, wow, o sea, esa señora o este chico tuvieron que aprender porque no tenían otra opción. Sí. Exacto. Yo estoy un poco más cómoda porque a mí el alemán no, no es algo que no necesite. Para trabajar. Pero claro, eventualmente creo que podrías tener mejores oportunidades si aprendes alemán. Claro. Pero desde mi punto de vista y desde lo que yo he estado haciendo no es necesario. Ok, ok. Porque claro, ya sabías inglés. Y, por ejemplo, ¿qué te ha parecido este tiempo acá en Austria en tu área? O sea, en el trabajo si has logrado hacer amistades, si tienes así tu grupo que te dices, mire, es que he hecho mi amiga de la vida aquí en Austria en tres años. Sí, a ver, es muy gracioso porque los austriacos siempre son muy políticamente correctos. Ajá. Entonces, ellos jamás te van a decir una mala palabra, jamás van a ser poco cordiales, pero de puertas, o sea, se cierra la oficina y ahí está. Ay, qué dato. Sí, si necesitas un amigo es muy difícil. Yo creo que en el trabajo tengo compañeros, más no amigos cercanos. Pero en el instituto en el que trabajo llegó una chica de Costa Rica. Ah. Y sorpresa, hay muchísima gente de Costa Rica aquí, yo no sé por qué razón. Wow. Y tenemos nuestro grupo, entonces ellas son las amigas que sí están cuando estás enferma, cuando necesitas algo para salir a tomar un café. Latinos, hay al poder. Latinos, latinos. Ok. Yo creo que también es difícil romper esta burbuja de la gente de acá. O sea, se te ha hecho más fácil hacer como amistad más de confianza con gente latinoamérica que de acá. Es que el lenguaje también la va a refluir. Sí, yo creo, yo creo. Pero es mucho más fácil y yo creo que todos pasamos por qué la visa, qué esto, qué necesito un traductor, sabes qué, ayúdame, necesito, o sea, creo que sufrimos cosas similares y esto como que nos une a la final. Sí, 100%. ¿Cómo te has sentido en Austria en cuanto a la calidad de vida? Bueno, sí, calidad de vida. ¿Sientes que sí es diferente a tu país? Bueno, obvio que es diferente, pero sí has sentido así la diferencia. No, la verdad es que sí, en cuestión de seguridad, en Austria... Dice seguridad, ya yo volteando de todo, yo justo había pensado. Es que es increíble, yo creo que jamás salí en Ecuador con el teléfono por la calle caminando tranquila, jamás, eso nunca pasó. Cuando vienes a Austria es tan normal dejar tus cosas allí, cuando vas al río, vas a nadar y dejas tu bolsa, si tienes una laptop, si tienes tu billetera, si tienes teléfono, y nadie lo va a regresar a ver. O sea, es muy diferente y te hace sentir como, wow, esto es el paraíso. O sea, puedo caminar segura por la calle en la noche, puedo vestirme como me dé la gana. Nadie... Ah, ese punto, ¿no te sorprende? Sí, a mí me sorprende mucho que aquí yo voy a una, algo muy importante, por decirte, algo de que dicen, bueno, y este evento, no sé qué, no se inscribe, va, y cuando llegas a lo mejor el que te da la conferencia es alguien que está en short, porque... En chanquerano, sí. Y no va a pasar calor porque va a dar una conferencia. Eso pasa. O sea, yo creo que la gente se fija muy poco en cómo tú te ves. Eso lo acabo de decir en el video que subí el martes. Es que es verdad, a nadie le importa, o sea, y aquí no es lo normal, como tal vez en Sudamérica, maquillarte exageradamente o en la ropa más costosa o la superbolsa de marca. Que se vea que es una marca aquí. La gente aquí, no, la gente aquí utiliza la moda vintage. Todo lo de segunda mano es lo más cool y entonces sí es como... Si gastas mucho y ven que compras y compras, entonces no cuidas el medio ambiente, el medio ambiente recicla. Se ve mal, exacto, se ve mal ser tan consumista, yo creo. Sí, aunque tengas dinero aquí, ¿cómo te ha parecido ese tema? O sea, me imagino que claro, uno como latino viene de a lo mejor ganar allá nada o poco y vienes acá, ganas bien, un salario normal. ¿Cómo has sentido tú eso? ¿Sientes que los austriacos son, o bueno, aquí en cuanto a tu vida y todo, uno gasta mucho? Seguro que a lo mejor tú puedes que gastes mucho, ¿sí? Porque uno es latino y uno viene contra la cultura, uno quiere tener cosas que a veces allá no lo pudo. O uno dice, bueno, voy a enviarle a mi familiar que está de cumple y a lo mejor allá nunca le regalabas nada, no sé. Pero has visto que acá la gente consume mucho, que más bien gasta o ahorra, ¿cómo has visto? Yo creo que ellos son muy reservados y ellos prefieren tal vez tener una comida en casa que salir tres veces afuera a comer a restaurantes. Lo inverso a mí. Y ahorran mucho porque ellos eventualmente querrán tener una casa, querrán, entonces, no quiero decir que son tacaños, pero se restringen un poquillo. No porque tengan, ¿qué? Porque tienen dinero, pero tal vez tienen otras prioridades. Piensan en otras cosas, sí. Uno es como disfrutar el momento más y bueno, pero a lo mejor ellos dicen, ok, puedo comprar una casa o un carro. Y he visto mucho que cuando entran a buenos trabajos, lo primero que hacen es mudarse solos y se compran su carro, su scooter, no sé. Yo no me lo he podido comprar porque digo, gastar 600 euros en eso, qué dolor. Pero alguien de acá dice, es necesario y lo uso para el trabajo, no sé. Y, por ejemplo, estás acá, te sientes feliz, o sea, sientes que has logrado tus metas en Austria. ¿Ha valido la pena? Sí, a ver, yo creo que es una montaña rusa. Cuando llegué fue como, me cuestioné los tres primeros meses tal vez, porque es este como homesick de, ah, estoy acá, mi familia está allá, ha pasado cuánto tiempo, no voy. Sí, pero luego te das cuenta que cada pequeño esfuerzo valió la pena. Yo me siento súper realizada hoy por hoy, yo me siento muy feliz con todo lo que he logrado y orgullosa de mí, porque wow, o sea, eso he estado meditando estos días. ¿No te pasa que a lo mejor uno llega aquí y a mí me pasó 100%, es que soy bajita, es que soy así, es que no soy flaca como las misas, es que no sé qué, soy insegura. Y llegas aquí y te vuelves como un tigre, o sea, no te importa nada. No, es que tú eres superman ahora. Sí, es eso. O sea, por ejemplo, yo la otra vez estaba recordando que cuando llegué, conocí un chico, de casualidad a una discoteca, con unos amigos, y el chico como que gustaba de mí eso. Entonces yo estaba incómoda, porque yo decía, ¿cómo va a gustarte de mí si yo ando en deportivos, en zapatos de hacer ejercicio? Sí, y recuerdo que yo se lo dije, ay, qué horror, ¿cómo estoy aquí con deportivos? Y él me dijo, ¿por qué eres tan insegura? Sí, sí, te complejas mucho. Y hoy día, yo no puedo andar, o sea, ahorita estos zapatos que tengo es por el trabajo, pero yo en mi día a día ando en deportivos, y voy a discoteca. Nadie va con tacos, nadie va con zapatos altos, aquí es 100% comodidad. Y la seguridad no lo ves en cosas materiales, sino ya tú eres superman. Superman, como dicen. Sí, es que, y tienes que creértela. Sí. Y yo creo que, a ver. Emigrar te hace así. Emigrar te hace así, y yo creo que nosotros, los latinos, tenemos este instinto natural de supervivencia. Sí. Entonces, tú vienes acá, y te vas a esforzar un montón, primero por demostrarles a ellos, a los que te contrataron, a tus compañeros, que, ay, no es el latino, ¿sabes? Es como que es alguien que está haciendo, y que está igual que yo, o a veces incluso más que yo. Sí. Entonces, es eso, demostrarles y demostrarte que tú eres capaz de eso y de un montón de cosas más. ¿Ves? Y te vas dando cuenta que sí. Que lo puedes hacer, que lo puedes hacer. Eso, eso a mí me sorprendió mucho de acá, yo me he dado cuenta que a veces en nuestros países no aprovechamos que somos capaces de tantas cosas, tal vez por la comodidad. Y aquí esa incomodidad de que tengo esta limitante, el idioma, lo que sea, hace que uno se mueva. Y después me dice, wow, y lo puedes lograr. Si hubiese hecho esto en mi país, tuviese todos mis sueños, la casa de mis sueños, todo, porque siento que... La incomodidad te hace crecer, la incomodidad te hace buscar alternativas. Sí, 100%, creo que sí. El estar incómodo, y a veces también me ha pasado, o sea, no sé si has tenido amistades, has visto acá gente que a lo mejor no está incómoda, porque son parejas, de gente que a lo mejor le da ciertas cosas. Y uno dice, wow, tanta posibilidad que tiene esa persona de avanzar. No, ¿sabes? Justo ahora veía, nosotros tenemos muchos estudiantes, muchos masters, y ellos están tan cerrados a veces de que necesito quedarme aquí porque, claro, ya conozco este lugar, es lo que sé, cómo hacer las cosas, entonces no hay otro lugar. Ellos tenían un pasaporte europeo, o sea, yo si hubiera tenido un pasaporte europeo, yo no sé dónde estuviera ahorita, seguramente en una super top, 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 top universidad. Pero tal vez estoy aquí porque no tenía eso. ¿Ves? Tal vez si hubiera tenido todas las comodidades que la gente aquí tiene, no, es fácil quedarte ahí y no incomodarte, porque al final, para llegar acá, necesitas pasar por un montón de cosas, por muchas incomodidades, por subes y bajas. ¿Crees, o sea, sí crees que el hecho de venir, por lo menos en tu área o en general a Austria, o sea, para poder lograr cosas importantes acá, sí se necesitan sacrificar cosas? Absolutamente. O sea, yo siento, por ejemplo, que yo he visto comparado personas que de verdad un día libre lo dedican a hacer algo importante para su vida y deciden en vez de otros, deciden salir. Tengo amigos que tienen aquí 10, 12 años, vienen de colegios que ya han estudiado de chiquito alemán, o sea, tienen todas las de ganar y todavía están estudiando después de 10 años el bachelor. Ya, es que yo creo que es una ciudad tan cool que te puedes descarrilar. Literal. Pero. Llego un momento en que dices. Sí. Yo no. Y bajas a la fiesta ahí. No, no ha sido mi caso tampoco. No me gusta, yo creo que tengo un alma de señora muy dentro de mí. Cuando viajiste a vivir. Sí, pero me gusta viajar, me gusta viajar mucho y bien está tan céntrico que puedes cruzar a República Checa, puedes ir a Alemania, puedes tomar un vuelo. Y está súper económico los huevos. A mí me encanta, eso me encanta. La facilidad de viajar, de moverte. Barato. Barato. Claro, porque los países que están alrededor usualmente tienen sueldos más bajos y eso es una ventaja. Ay, no, mil gracias por contarnos tantas cosas de tu vida, por abrirte, porque de verdad que te van a ver cientos de personas, al menos al principio cientos, cientos, cientos. Y de aquí al cabo de los años que vean este video, dirán, wow, Carla, una ecuatoriana en Austria, haber logrado todo eso. Gracias, gracias a ti por invitarme y un gusto. Siempre es lindo ver que gente de nuestros países lo logran y si esto puede ayudar de alguna manera, que mejor. Porque a mí me ayudaron tus videos. Cuando yo llegué, eras la única que estaba diciendo cómo se vivía en Austria. Entonces, si alguien hace investigación o si alguien está interesado en hacer algo relacionado a eso acá y esto les ayuda, encantadísima. Claro, poder aportar un granito para esas personas, chicos. Sí, sigan adelante con todos sus sueños, como siempre les digo. Inspírense en personas como Carla. O sea, a mí me parece sorprendente que estés haciendo aquí un doctorado en esa área. Gracias. Y hayas logrado, o sea, sigas investigando y yéndote a conferencias y todo, como que no te quedaste ahí porque otras personas me hubiesen dicho, bueno, tengo mi salario, ya estoy investigando y voy a vivir la vida aquí. Pero has querido seguir adelante y conocer lo que haces a profundidad. Y eso es bonito y creo que los latinos somos mucho de eso. Sí, definitivamente. Sí, chicos. Mil gracias por compartirnos. Sí, muchas gracias. De verdad, ustedes por vernos hasta este momento, porque creo que este video va a estar largo, pero el que le interese esto se va a quedar hasta el final porque esta información y todo lo que ya nos cuenta de verdad que vale oro, chicos. Oro, oro, oro. Bueno, ¿saben que nos pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales. Iba a decir, no se puede. Pero cualquier pregunta que tengan para Carla la pueden hacer acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Podemos dejar mi Instagram, pero sí. Ok. Y sí, su Instagram. Si quieren seguirle en Instagram o hacer cualquier pregunta, por aquí abajo pueden comentarlo, en las redes sociales, contactar de alguna forma. Ya saben que hay oportunidades, solo tienen que ser persistentes. Vean el primer video para que sepa un poco. Y sí, y creer en ustedes. Así es. Se puede. Sí se puede, chicos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao. Chao.